Vengan amiguitos, vengan, entre más seamos más grandes se hace la rueda Hay que jugar a la rueda bien tomados de las manos Y cuando estemos unidos esta rueda la giramos Todo esto es más divertido si cantamos y bailamos Como lo hacían de niños sus papás y sus hermanos Gírate, gírate la rueda A la derecha, a la izquierda Luego todo se voltea Tan rápido como pueda Quien que se quede parado Entonces ellos no pueden Sigue la rueda girando Sigue girando la rueda Un poquitito de luna y un poquito de sol Y un poquitito de agua y un poco de color Un poquitito de cielo y un poquito de hoy Un poquitito de nubes y un poco de calor Con un poquito de todo Lo tengo todo Con un poquito de todo Yo lo tengo todo Yo le pido a la vida Que no me falten la vida Que no me falten la vida Que no me falten la vida Un poquitito de amor Abuelita 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 Yo te quiero Como nadie te querrá Te quiero por ser tan buena Tan buena como mamá Abuelita Eres tierna Tan llena de bondad Siempre tienes un momento Para darle felicidad Ahí viene Ahí viene Mi profesor Mi profesor Mi profesor Es un tipo jovial Tiene buenas maneras Así de grande Tiene el corazón Y de gente a cualquiera Sabe nadar Y jugar al fútbol De la mejor manera Cuando yo crezca Yo quisiera ser Como mi profesor Mi profesor Además de educar Nos enseña a ser buenos Sabe aceptar Si le toca perder Y no se desespera En el fútbol Nos enseña además A hacer buenas jugadas Cuando yo crezca Yo quisiera ser Como mi profesor No es necesario Ser un sorteo No es necesario Ser un sorteo Para ser grande Solo hay que ser Como mi profesor No es necesario Ser un sorteo No es necesario Ser un sorteo Para ser grande Solo hay que ser Como mi profesor ¡Ey, adicto! ¡Ya llegó el circo! ¡Que está el divertido de la casa! ¡Empieza la dimensión! ¡Vamos todos al circo! ¡Vamos todos a disfrutar! ¡En ese circo veremos! ¡Viones, tigres, elefantes, osos, jirafas y caballos Hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Mil felicidades Te preguntaremos ¿Cuántos años cumples? Todos cantaremos También bailaremos Y te ofrecemos Muchos regalinos Hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Vamos a cantar Estas son las mañanitas Que te cantan Por ti Hoy es tu cumpleaños Te cantamos aquí Estamos contigo Vamos a celebrar Apaga las venitas Y parte el pastel Hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Y te vamos a festejar Todos tus amiguitos Con una gran fiesta Todos aquí reunidos Estamos contigo Que la paz es muy contento Que la paz es muy feliz Hoy es tu cumpleaños Mil felicidades Y todos contentos Vamos a cantar Estas son las mañanitas Que te canta Pim por ti Hoy es tu cumpleaños Te cantamos aquí Estamos contigo Vamos a celebrar Apaga las venitas Y parte el pastel Hoy es tu cumpleaños Mil felicidades Te preguntaremos Cuantos años cumples Todos cantaremos A mí bailaremos Y te ofrecemos Muchos regalitos Hoy es tu cumpleaños Mil felicidades Te preguntaremos Te preguntaremos Cuantos años cumples Todos cantaremos También bailaremos Y te ofrecemos Muchos regalitos Hoy es tu cumpleaños Mil felicidades Y todos contentos Vamos a comer 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 Gracias.